Jóvenes cubanos escuchan bendiciones en Yoruba, una lengua traída por los esclavos africanos hace más de cuatro siglos. Son los nuevos abacúas, un culto cubano único en América Latina. Las dificultades económicas y la pandemia de COVID-19 empujaron a muchos jóvenes cubanos a refugiarse en la religión, incluso a este culto que nació como hermandad de protección entre esclavos caravalíes que trabajaban como estibadores en el puerto de La Habana hace casi 200 años. La íntima ceremonia a la que solo tienen acceso los abacúas y sus invitados se realiza en el barrio Simpson, que concentra varios de sus templos y está ubicado en la ciudad de Matanzas. Con un gallo en la mano, el ireme o diablito, es el encargado de limpiar a los iniciados. Este abacúa, vestido con imponente atuendo de diablo, pasa el ave por el cuerpo de los arrodillados, para eliminar lo malo, antes de que ingresen al cuarto sagrado donde se realiza la ceremonia secreta de juramento. El diablito que baila con cantos y ritmos de tambores sagrados representa la presencia de los antepasados. Se calcula que en Cuba existen unas 130 potencias, juegos o plantes, nombre indistinto de estas agrupaciones integradas solo por hombres heterosexuales. El culto abacúa es una de las principales religiones de origen africano que mantienen fuerza en la isla y es exclusiva de Cuba.